...que ha sufrido el desamor de tanto tiempo Y ahora se volvió a pensar que busco un hombre nuevo Y no debemos de encontrar, que no debemos de hacer Un momento en que dejamos de soñar Ya no voy a desistir, con tu amor seré capaz Ya pasamos cien años de soledad Es el momento de crecer, busquemos la felicidad Y no debemos de paso para volver a soñar Es el momento para cual cantemos por la libertad Toma mi mano y caminemos por la paz Caminemos por la paz Y si el futuro es reinarse y comprendernos Que estamos juntos, nada podrá detenernos Y si el presente es un regalo de la vida Y si el pasado nos enseña la salida Es el momento de crecer, ser colombiano Toma mi mano y caminemos por la paz Y si el futuro es reinarse y comprendernos 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 El fondo de fuerza tejada y el fondo nacional del ahorro A través del cual vamos a abonar esfuerzos Tanto técnicos como administrativos y financieros En principio para contribuir a resolver los problemas de vivienda Los problemas de habitabilidad